Tras asistir a la instalación del Consejo Consultivo para el Fomento Industrial y Desarrollo Económico de Matehuala, el secretario Juan Carlos Valladares expresó las dificultades que han enfrentado para traer nuevas empresas a instalarse en el municipio. Yo siempre trato de ser transparente en las cuestiones prácticas, pero luego la empresa, nos topamos, ahorita platicaba con el alcalde, nos topamos mucho en las decisiones, luego muchas veces son de los directivos, los directivos escogen dónde vivir y dónde establecer su futuro y muchas veces Matehuala para ellos no es el lugar ideal, desgraciadamente no es el lugar ideal de su empresa, sino donde van a vivir ellos, y es lo que nos ha dificultado un poco en concretar empresas hacia acá. Valladares apuntó a que seguirán buscando la manera de atraer la industria al municipio de Matehuala. Lógicamente nosotros les damos mucho más incentivo y mucho más impulso a que vengan a esta zona, para nosotros es muy importante detonar estas zonas, más que sigan detonando la zona centro, que ya está muy colapsada, pero luego entramos ahí en detalle que es muy complejo y tampoco podemos presionar tanto porque se nos van del Estado. Al final destacó los beneficios que tienen las empresas para instalarse en el municipio. Pero tiene mucho que dar Matehuala, logísticamente está muy bien situado, hay muy buena mano de obra, la zona es mucho más cercana al norte, que es donde va la mayoría de la producción que nosotros generamos como Estado, entonces tenemos muchas cosas, yo tengo fe en que pronto vendrá un gran proyecto en lo industrial. Jesús Valencia, corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.